Vamos a iniciar con el llamado que hizo la Justicia Especial para la Paz para que 32 integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, entre ellos su Estado Mayor, respondan por las desapariciones y más de 300 secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Los expedientes que conoce la JEP fueron construidos con información de la Fiscalía y organizaciones como la Fundación País Libre. Mauricio Beltrán, buenas tardes. ¿Cuándo empezarán las audiencias? Gina, muy buenas tardes. El próximo 13 de julio empezarán a comparecer los exintegrantes de la guerrilla de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos deben, o mejor, se les va a suministrar la información con base en los informes que entregó la Fiscalía General. Recordemos que fueron 6.162 investigaciones contra las FARC, en los cuales se investigan 8.163 víctimas y 4.314 procesados en estas investigaciones por el delito de secuestro. Sin embargo, pues ellos tendrán que primero comparecer, presentarse con sus abogados y allí conocer esta información suministrada, tanto por parte de la Fiscalía como de las organizaciones País Libre y otras entidades del gobierno. Estas diligencias arrancarán a partir del 13 de julio y posteriormente tendrán que comparecer ante las víctimas. Esta fue la declaración que salió ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 32 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC tendrán que comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz y allí responder por secuestros y desapariciones. Para este fin, la Fiscalía General documentó al menos 312 sentencias por el delito de secuestro en contra de las FARC y en algunas de estas están comprometidos quienes hacían parte del Estado Mayor. La JEP para esta diligencia también se basó en un listado que hace parte de la base de datos de la Fundación País Libre. Ellos se deben presentar el próximo 13 de julio, donde recibirán dichos informes. Posteriormente deben asistir a una versión libre y dar explicaciones ante las víctimas. Desde la FARC se había hecho esta petición. Bueno, esta es una diligencia que se hace a solicitud de las propias FARC, quien hace aproximadamente dos meses enviaron una comunicación a la Jurisdicción Especial para la Paz solicitando conocer cuál es el contenido de los informes que tendrán que enviar las entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación a la jurisdicción para que ésta inicie su competencia. Entre los llamados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Iván Márquez, Henry Castellanos, Romaña, Pastor Álape, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Jesús Santrich, quien comparecería desde la cárcel La Picota, entre otros. Estuvimos buscando a la vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz para conocer más detalles acerca de esta citación a declarar de los 32 exintegrantes de las FARC. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta ni tampoco responder algunas inquietudes frente a esta situación. Eso es todo por ahora desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán para Noticias del Mediodía. Muy buenas tardes.